Hola chicos, tanto tiempo sin vernos. Hoy voy a entrar un ratito en sus casas para contarles un cuento de Laura de Betach. Se llama Historia de una ratita. ¿Están listos? Había una vez una ratita gris que vivía con sus papás en una cueva tan tibia, tan tibia y tan cerrada que tuvo unas ganas de salir. Y salió. Y se quedó un rato encantado en la puerta, observando el mundo porque le pareció más lindo que un jardín de quesitos. Y eso que el queso le gustaba mucho. Despacio se puso a explorar, a oler, a mordisquear, a dar algunas tumbacabezas, a conocer. Y ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo paso a pasito. Bailó con una hoja, patinó sobre un papel de chocolatín, se puso anteojos de papel de caramelo, tomó mate en una flor y se adornó con arroz de arroz. Y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia. Cuando vio el sol del amanecer, tan redondo, tan brillante y tan anaranjado, le dijo, ¡Ay, señor sol! ¿Quieres ser mi novio ya que es tan buen mozo? Y el sol le dijo, ¡Cómo no! Porque le pareció que era muy hermosa. ¡Te voy a cubrir con mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos! ¡Ah, no! Dijo la ratita. ¡Así no vale! ¡El mundo es más que eso! ¿Qué haría yo en un mundo de todo sol? ¡Qué lástima! Dijo el sol. Te presentaré al nubarrón, que a veces me tapa y no es tan sol como yo. A lo mejor te gusta. Bueno, gracias, dijo la ratita y se sentó a esperar en una hamaca de violeta. Llegó el nubarrón, vestido de gris. Y a ratita le encantó, porque tenía forma de helado, de calecita y a veces algunos dibujos que ni los entendía. ¡Ay, señor nubarrón! ¡Usted que es tan buen mozo, ¿no quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Le dijo el nubarrón, porque le pareció que la ratita era muy hermosa. ¡Te voy a envolver en mi capa flu flu y todo el mundo será nube para los dos! ¡Ah, no! Dijo ratita. ¡Así no vale! ¿Qué haría yo en un mundo de todo nubes? ¡Qué lástima, dijo el nubarrón! ¡Te voy a presentar al viento, que a veces me empuja! ¡Ah, bueno, gracias! Le dijo ratita. Y se sentó a esperar, recostada en un maní. Llegó el viento soplando flautas. A ratita le gustó muchísimo, porque se movía bailando de un lado para el otro. ¡Ay, señor viento, usted que es tan buen mozo, ¿no quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Le dijo el viento. Porque la ratita le pareció preciosa. ¡Te voy a hacer cosquillas en el pelo y todo el mundo será viento para los dos! ¡Ah, no! ¡Así no vale! Le dijo la ratita. ¿Qué haría yo en un mundo todo de viento? ¡Oh, qué lástima! Dijo el viento soplando de un lado para el otro. ¿Por qué no vas a buscar el muro? Que a veces me frena en mi vuelo. ¡Ah, a lo mejor te gusta! Bueno, gracias, le dijo ratita. Y se fue hasta el muro. El muro sonrió. Pero se quedó quieto, quieto, quietito y derecho. Estaba hermoso. A ratita le gustó porque tenía un bigote dibujado, justo a la altura de un chico. ¡Ay, señor muro! ¡Usted me gusta mucho! ¿Quiere ser mi novio? ¡Cómo no! Dijo el muro. Porque la ratita le pareció preciosa. Te voy a esconder en un huequito de mis ladrillos. Y todo el mundo será un muro para los dos. ¡Ay, no! Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de muro? ¡Oh, qué lástima! Dijo el muro. Y siguió quieto, quieto, quieto y derechito. Me parece que así no voy a encontrar novio, pensó la ratita. Lo que pasa es que ni el sol, ni el nubarrón, ni el viento, ni el muro tienen una colita tan hermosa como la mía. Ni un corazón que hace pip, 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 pip. Yo me equivoqué. Y pensando así, caminó, caminó y caminó por un sendero de margaritas. Y llegó a un lugar donde había muchísimos ratones color café. Que le dijeron, hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Y ratita caminó y paseó por el barrio. Y ahí vio a ratón ratón. Estaba haciendo unos muebles de fósforo y tapitas de botella. A ratita le gustó muchísimo cómo silbaba y llevaba el compás con la cola. Y sintió, hola, le dijo. Hola, le dijo ratita. Y se acercó para mirar los trabajos. Y sintió que al lado de ratón ratón se estaba muy bien. Me alegro de verte, dijo ratón. Y también se sintió muy bien al lado de ratita. ¿Podríamos ponernos de novio? Preguntaron los dos al mismo tiempo. Y los dos dijeron que sí. Se dieron un abrazo con muchísimo cariño. Y después siguieron explorando, oliendo, mordisqueando y descubriendo el mundo paso a pasito como le gustaba a ratita. Ratita hizo una demaca de pluma. Ratón aprendió a saltar. Ratita pintó cuadros con su cola. Y los dos juntos aprendieron a contarse cosas. Tuvieron una familia y se fueron a una cuevita feliz. Pero con una puerta muy fácil de abrir para salir a explorar el mundo. Paso a pasito cuando tuvieran ganas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me voy por un caminito, me voy por el otro. Y mañana u otro día les cuento otro. ¡Chau chicos!